hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo este nuevo recurso este nuevo efecto de photoshop es un efecto de texto como si fuera el texto en waffles vale tiene una textura de waffles el cual lo hace ver muy chévere parece que estuviera sobre una no sé como una crema de vainilla no sé como una canata y encima los waffles ahí encima vale entonces en la descripción como siempre les he dejado el link de la página de mediafire van a poder ir a la hacen si hay en el link que está en la descripción y se le va a abrir la página de mediafire y de ahí van a poder descargar los archivos base que es la tipografía que he utilizado y el archivo en pc entonces venimos aquí le dimos clic aquí elegimos la ruta donde lo queremos guardar en este caso yo lo voy a guardar en escritorio le doy guardar y espero que descargue pesa 8.6 megas prácticamente nada se descarga rapidito chicos aquí está en escritorio y antes de extraerlo recuerden chicos que si no se ha suscrito suscríbase en el canal y el en like que continuamente estoy subiendo efectos de photoshop para que sus diseños luzcan cada vez mejor y más profesionales y simplemente sea reemplazar el texto y ya tengan el efecto listo en sus diseños entonces vamos ahorita así a darle clic derecho y le vamos a unir extraer aquí para extraer los dos archivos aquí están son estos dos que están aquí y lo primero que tenemos que hacer es instalar la tipografía doble clic porque la primera lista la tipografía para que después no la vayan a cambiar en el diseño porque no va a encontrar la tipografía si no la tienen instalada en aquí al botoncito instalar y donde instalar vale me parece esto es porque ya la tengo instalada pero a usted les va a aparecer esto les va a cargar ya después se les va a colocar esto opaco en instalar y ustedes van a cerrar listo entonces aquí ya está el efecto de waffles en photoshop vamos a unir doble clic se nos va a abrir el photoshop y aquí le vamos a dar ok vale entonces aquí ya tenemos nuestro efecto va a abrir nuestro efecto en la palabra waffles y ya está si queremos quitar las líneas guías como ya les había dicho control h vale y vemos que es muy chévere muy profesional y lo mejor es que o sea hay gente que piensa que no hacer esto es muy difícil y no es utilizar un recurso que ya está hecho y ya está el efecto de waffles y además tiene un efecto 3d listo entonces cómo modificamos esto o sea cómo hacemos para modificarlo queremos reemplazarlo por un texto que nosotros tengamos o por una palabra entonces muy fácil nos venimos al panel de capas es este que está aquí capas vale recuerden si ustedes no tienen el panel de capas activado buscan en el teclado la tecla de f7 que está en la parte superior y lo pueden activar o desactivar vale entonces aquí ya está activado y nos vamos a venir aquí a la primera capa que es un objeto inteligente el cual vamos a abrir entonces como lo abrimos vamos a hacer doble clic aquí donde está vale aquí vamos a hacer doble clic y se nos va a abrir inmediatamente en una pestaña parte el texto solamente que dice waffles entonces vamos a hundir doble clic vamos a hacer ok y vamos a actualizar y se nos abre solamente el texto que dice waffles vale que está waffles y aquí es el texto que dice waffles listo entonces qué vamos a hacer qué pasa lo que hagamos aquí automáticamente se va a ver reflejado acá es más les voy a dar un ejemplo voy a crear una forma aquí negra entonces vengo y elijo el color y lo va a colocar aquí vale y creamos un puntico negro entonces hasta ahí no ha pasado nada cierto si yo le doy control s o vengo aquí le hundo guardar que es lo mismo que controles es solamente que controles es el comando ahí está guardando y una vez que termine de guardar vamos a venir acá al efecto y qué va a pasar esperemos a que cargue se le aplicó a ese puntico el mismo efecto que tiene el texto entonces eso es lo que pasa es muy importante guardar porque si no guardamos no se va a ver reflejado acá entonces ya una vez explicado esto vuelvo aquí al panel de capas voy a borrar el elixir o el círculo que hice simplemente lo arrastro y ahorita si vamos a reemplazarlo por el texto que nosotros queramos en este caso lo voy a reemplazar por la palabra efecto entonces doble clic porque es un texto simplemente es una capa de texto simplemente lo voy a modificar voy a escribir efecto vale entonces lo loco efecto listo ya tenemos esto ahí perfecto vamos a darle control s guardar que es lo mismo y vamos a venir aquí a la pestaña del efecto y vamos a ver cómo cambio listo aquí ya está nuestro efecto aplicado muy sencillo muy fácil de hacer vale caso de que quisiéramos cambiar la tipografía también lo podemos hacer sin ningún problema seleccionamos venimos acá en este caso tiene una wonder tucker vamos a cambiarla no sé por una por esta digamos y vemos que se sale de nuestro de nuestro lienzo cierto que pasa cuando se sale de nuestro lienzo o sea ya sea que sea una palabra o sea más dos o tres palabras que no nos quepan que lo que tenemos que hacer no vamos a cometer este error de unir control t y hacerlo más pequeño no porque porque si hacemos esto les voy a explicar control t lo hago más pequeño y le doy control s le doy enter y control s que pasa si hacemos más pequeño el texto pues que el efecto viene para un tamaño de texto si lo hago más pequeño pues es como como que los bordes y todos los efectos van a quedar diferentes vale pero aquí cambio sin ningún problema vale que cambio aquí lo hice más pequeño y pues yo tenía la textura de un tamaño y eso es lo que les voy a explicar ya vimos que podemos cambiar inmediatamente el tamaño aquí sin ningún problema lo que cambió fue el grande de la textura que tiene de donde se modifica la textura venimos aquí a elementos abrimos venimos aquí a efectos abrimos y a esta que dice main voy a darle doble clic aquí donde dice fx listo entonces se abren los estilos de capa y venimos aquí a la textura y entonces si hacemos más pequeño o más grande el texto se va a ver reflejado en la escala de la textura mejor dicho si lo hacemos más pequeño la textura se va a ver más grande pero de aquí también podemos modificar la textura que tiene lo voy a dejar ahí lo voy a hacer más pequeño para que ustedes vean y tiene que cambiar automáticamente entonces aquí tiene la misma textura solamente que en una escala más pequeña entonces si nos acercamos bastante pues ahí está la la misma textura de waffles pero más pequeña entonces como lo modifico de nuevo doble clic y vengo aquí a textura y puedo modificarlo entonces vamos a hacerlo un poquito más grande le damos ok esperamos a que cargue el efecto la textura y ahí se modificó un poquito entonces ahí se ve un poquito más gruesa aunque ustedes digan no no se ve nada pero sí ahí se ve vale entonces qué pasa ahí a medida que voy modificando el tamaño de la textura entonces en main doble clic en fx se va viendo más grande o más pequeña tengo aquí a textura y lo voy a hacer otro poquito más grande vale entonces me paro aquí sobre la capa y voy a darle aquí a este le doy ok y vamos a ver como la textura va creciendo entonces es para que lo tengan en cuenta y lo puedan hacer ustedes en su en su casa listo entonces vemos que va creciendo como la textura del waffle vale entonces ahorita por último ya lo va a hacer del todo más grande para que darle control S guardarlo y explicar lo del fondo aquí me metí a profundidad voy a darle cancelar tienen que tener en cuenta que no es en profundidad sino en escala doble clic textura venimos aquí vamos a colocar yo creo que con 200 está bien la verdad no sé qué tamaño tenía vamos a ver si con este es suficiente yo creo que con este está bien aquí ya está nuestro efecto waffle también cambiamos la tipografía hicimos más grande el texto más pequeño y lo último que les voy a explicar les voy a cerrar aquí esta pestaña también pueden quitar la sombra si lo desean que es esta que dice shadow simplemente quitan el ojito y se les quita la sombra pero esto les va a restar mucho porque no se les va a ver profundidad en su diseño listo la sombra saca el fondo el texto y lo que les quería decir es que si ustedes quieren de pronto exportarlo o guardarlo sin fondo para que para que lo puedan colocar o reemplazar por el fondo que ustedes quieran en sus diseños es muy fácil simplemente en esta carpeta que dice background le quitan el ojito vale entonces cuando ya le quitan el ojito pues simplemente va a quedar sin fondo con fuego transparente y le van a poder colocar donde ustedes quieran ya sea en una foto que tengan de pronto de unos waffles bien bacanos de pronto o sea ya es jugar con la creatividad listo chicos entonces lo voy a volver a colocar esperamos a que cargue y ya está vale entonces chicos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse al canal vale que continuamente estoy subiendo contenido para que no se pierdan ninguno de estos efectos y nada nos vemos en un próximo video ¡Gracias!